sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en el que les tengo que informar que va a haber un sorteo un sorteo de tres si ya escucharon bien tres kits de led de oxbyn para ustedes ese sorteo no hay limitaciones como en el primero que tuvimos en este sorteo va a participar cualquier auto que ustedes quieran meter en el sorteo no hay limitaciones cualquier auto cualquier medida para cualquier tipo de faro que ustedes donde ustedes quieran instalarlo para donde quieran participar pueden participar cualquier parte del mundo ya que oxbyn se va a encargar de entregar el premio de enviárselos hasta donde ustedes indiquen ahorita vamos a ver las bases para que puedan participar son pasos sencillos y si los cumplen todos van a poder llevarse los afortunados a su casa un kit de led de oxbyn el kit que van a recibir va a ser un kit s3 como el que le instalea los faros de niebla de mi spark que tiene chip csp y todo eso entonces vamos a ver las bases para participar y qué es lo que tienen que hacer para participar correctamente presten mucha mucha atención para que esta vez no haya descalificados y no haya anulaciones ni nada de eso ya que la vez pasada si hubo muchos anulados que no prestaron atención y por eso es que perdieron pero bueno vamos a ver las bases del sorteo presten atención qué es lo que tienen que hacer para poderse llevar un kit de estos hasta su casa y tengo todas las bases del sorteo todo esto que tengo aquí escrito lo van a ver ahí en la descripción del vídeo tienen que seguir los pasos al pie de la letra para poderse llevar un kit gratis hasta donde sea puede ser aquí en cancún puede ser en la ciudad de méxico puede ser en colombia puede ser argentina puede ser españa puede ser cualquier parte del mundo puede participar en este sorteo sorteo mundial la oxbyn envía a todo el mundo en esa parte le agradezco oxbyn por apoyarme con este sorteo porque ellos te pueden mandar directamente hasta donde estés bien entonces para llevarse este kit que tengo aquí qué es lo que van a hacer ustedes esto es lo que tienen que hacer se van a suscribir a mi canal y al canal de oxbyn a los dos canales se tienen que suscribir al mío y al de oxbyn que va a estar en la descripción del vídeo toda la información toda toda va a estar en la descripción del vídeo para que vayan y lo chequen ahora dos seguirme en mis redes sociales facebook e instagram a oxbyn también seguirlos en facebook y en instagram eso es el segundo paso que tiene que hacer comentar aquí abajo en este vídeo agus yo quiero los leds de oxbyn para mí spark por ejemplo porque quiero mejorar la iluminación en ese edad es un ejemplo tienen que escribir eso y por qué quieren ustedes ustedes van a poner ahí lo que ustedes quieran ejemplo se los voy a estar poniendo aquí en un cuadrito ahora tienen que ir a los dos vídeos que hice de oxbyn probando dos tipos de leds que ellos me mandaron tienen que ir y comentar el vídeo también con lo mismo que están comentando aquí debajo tienen que ver el vídeo para que conozcan los leds también y ese es otro requisito de ir comentarlo ver el vídeo si gustan verlo todo si no pueden ver nada más el unboxing ese es otro paso tienen que comentarlo y darle like también van a ir a facebook y van a comentar la foto que voy a subir con las bases del sorteo lo mismo que comentaron aquí debajo agus yo quiero los leds de oxbyn para mi spark porque quiero mejorar la iluminación por ejemplo y van a poner junto con ese comentario una foto del auto con el que van a participar aquí no hay limitación con eso tú ahí decides van a compartir esa publicación de facebook en modo público ese es otro requisito para seguir participando luego van a ir a instagram todo todo lo que les estoy diciendo va a estar en la descripción junto con los links de qué es lo que tienen que hacer van a ir a instagram y van a comentar las cuatro fotos que subí en una sola publicación de instagram que les voy a dejar el link igual en la descripción van a comentar lo mismo hago yo quiero los leds de oxbyn para mi spark porque quiero mejorar la iluminación por ejemplo para poder participar estos son todos los pasos no es difícil es sencillo de hacer todos los días van a estar en la descripción por ejemplo el de la foto después de comentar aquí el de los dos vídeos que tienen que comentar y ver también el de la publicación de facebook el de la publicación de instagram que van a comentar le van a dar corazoncito en instagram es lo que van a hacer nada más el ganador va a ser anunciado a mediados de marzo puede ser en la segunda semana de marzo el viernes o el sábado dependiendo yo les avisaré cuándo será y bueno entonces el ganador va a ser anunciado en un en vivo en facebook a mediados de marzo en dos semanas más o menos bueno se van a seleccionar tres cada persona se va a llamar un kit son tres personas un kit para cada una tres ganadores va a ver para que se lleven los kits esas tres personas una vez que yo les comente en facebook porque en facebook va a ser de que me salga en comment piker ahí le voy a comentar ese comentario y les voy a decir que por favor se comunique conmigo que me mande un inbox para que coordinemos la entrega porque la entrega una vez que nos comuniquemos por inbox la entrega se va a hacer o hablando conmigo y junto con auxbin para coordinar la entrega y mandarle los datos para que les manden sus leds a ustedes ya que tengo que hablar con la persona de auxbin para que ellos puedan hacer la entrega de esos leds que se están rifando entonces estas personas van a tener 48 horas para comunicarse vía facebook y luego vamos a coordinar en la comunicación por correo para la entrega así que estén muy muy pendientes de este sorteo ojo aquí no pueden participar mis familiares ni mis conocidos ni mis amigos y para hacer esto equitativo no pueden participar otros canales en este sorteo o sea canales que creen contenido para hacer esto más justo ya que este es un sorteo entre usuarios y por ahí he visto 23 seguidores vídeos que tienen canales de youtube casi del mismo tema que el mío entonces esos no podrán participar debido a que para hacer más justo esto lo vamos a dejar solo entre usuarios esa es la razón principal no es que yo sea mala onda y no los deje participar pero hay que ser justos los usuarios deben de participar y ellos se deben de ganar los kits así que lo siento la vez pasada si participaron varios pero no se lo sacaron esta vez es así así lo vamos a hacer para ser más justos ahora usuarios con antecedentes de mal comportamiento que me ofendieron a mí ofendieron a alguien o hicieron mal los comentarios en algún vídeo o por ejemplo ofendiendo a alguien o diciendo cosas sin sentido que tengo una lista negra de esos usuarios no van a participar y si salen y si participan y salen seleccionados van a quedar descalificados por mal comportamiento ya sea en facebook aquí en youtube o etcétera esas no participan no se puede premiar a alguien que tiene pensamientos así quieren llevar estos let's aquí están todas las los pasos que deben de hacer sigan los al pie de la letra sigan los a la pata de la letra y bueno espero que tengan mucha suerte todos pues bueno amigos eso es todo por esta ocasión muchas gracias por ver este vídeo espero que todos participen y les deseo mucha suerte a todos vamos a ver quién va a ganar este kit estos kits son tres que vamos a rifar estén pendientes a mis publicaciones de facebook todas todas las bases del sorteo van a estar aquí en la descripción del vídeo así que vayan y lean la descripción y sigan los pasos y los espero a todos en facebook en instagram y en los vídeos que les dije voy a estar leyendo sus comentarios pues bueno amigos yo soy Agus Vargas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho y